Losactivo.net presenta Nocturno Man el más caro. Yo quiero que levante la mano los que están activos. Nosotros estamos activos. Tenemos un cuarto, mujeres, bebidas y sonidos. Nosotros estamos activos. Un, dos, tres, cuatro. ¿Dónde están los dominicanos? ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde es que están todos los peruanos? ¿Dónde están los activos? ¿Dónde están los dominicanos? ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde es que están todos los peruanos? Arriba latino. ¿Cuándo te vamos a beber? ¿Dónde vamos a gozar? ¿Dónde vamos a rumbiar? Nosotros estamos activos y ustedes están atlas. ¿Dónde vamos a beber? ¿Dónde vamos a bailar? ¿Dónde vamos a bailar? Nosotros estamos activos y ustedes están atlas. Ay, mi madre. Otro no es liga. A mí no me hables de bebidas. Tengo romo, cerveza, champaña, tengo chivas. Yo terminamos esta fila. Estamos activos con los tigres y mujeres por fila. Si tú estás atras, no es tú, no te activas. Si te apagas, no es tú, no te activas. Si tú no bailas, no es tú, no te activas. Si tú estás, si tú estás, si tú estás rap. ¿Te gusta eso? ¿Dónde están los dominicanos? ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde están todos los peruanos? ¿Dónde están todos ativos? ¿Dónde están los dominicanos? ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde están todos los peruanos? arriba. ¡Vamos a bailar! La 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 banda, la banda. Hoy se bebe. ¿Dónde están los dominicanos? ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde están todos los peruanos? ¿Dónde están los activos? ¿Dónde están los dominicanos? ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde están todos los peruanos? ¡Arriba latino! Nosotros estamos activos y ustedes están atrás. Nosotros estamos activos y ustedes están atrás. Nosotros estamos activos y ustedes están atrás. Atrás, 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 atrás. Nosotros estamos activos y ustedes están atrás. Nosotros estamos activos y ustedes están atrás. Nosotros están masivos y ustedes están atrás, 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 ustedes están atrás, la-la-la-la. Vamos a beber, vamos a gozar. La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la. Vamos a beber, vamos a bailar. La-la-la-la-la-la-la-la. Vamos a beber, vamos a gozar. La-la-la-la-la-la-la-la. Vamos a beber, vamos a bailar. Y esto es para todos los que están desconnectados. No tú no man es más rankeao. Nosotros están masivos controlando todo el menú urbano. Dj doble L. Que es ok. Mayola para timo mayor. Bacala Productions, DJ Gordy el patrón, Alberto de los míos, el talismán, y actúe el que representa a los activos. Le llegaste y pa' darte un corte, vete pa'l Salón Trenza, Guyanesa, activo.